Me acordaba los otros días, las veces que intentamos y diseñábamos proyectos de intercambio comunicacional como este que estamos logrando ahora, ¿no? Y de los impedimentos que teníamos que sortear para poder hacer este tipo de encuentros. Ahora es posible, cámara, video, todo junto, al mismo tiempo, en simultáneo, acá en el canal 2 de Sierra Visión, y en la radio, en el 103.7, y en la web a través del stream, y bueno, todas las posibilidades de escucharnos y de vernos están puestas sobre la mesa prácticamente. Además, bueno, vivimos lamentablemente en una situación que no estábamos ni acostumbrados, mucho menos preparados, nos vamos adaptando a cada momento, pero tal vez esto también sirvió para ir agudizando el ingenio, y en particular en nuestro distrito, pensando que lo mejor está por venir, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos un distrito que no tiene techo, y los medios de comunicación en este aspecto cumplimos un rol muy importante. Insisto, hoy atravesando una situación muy particular, pero de cara al futuro creo que también tenemos mucho por aportar, ¿no? Es cierto, sí, sí, muchísimas posibilidades. Hablando de techo, por supuesto, no vamos a tener una avenida techada, ¿no? Como por ahí en algún lugar de Córdoba, pero hablamos de las posibilidades que aceleró la pandemia desde ya, lamentablemente, y bueno, y el poder sacarle el jugo, ¿no? A todos estos instrumentos que hoy son posibilidad para, bueno, para todo el mundo. Hoy se educa, hasta se hacen diagnósticos de salud, todo a través de esta forma de comunicación, es importantísimo. La verdad que asombroso, se nos vino el futuro muy rápido, me parece, ¿no? Se aceleran los tiempos y las posibilidades tecnológicas cada vez más, y bueno, a algunos de nosotros nos puede asombrar, digamos que hemos pasado por todo, desde el disco de vinilo, al cassette, al CD, y posteriormente a los pendrive para poder ir llevando y trayendo nuestros trabajos, y ahora, bueno, todo así, en vivo, casi tantano, ¿no? Impresionante. Arnaldo, contanos en pocas líneas las noticias más relevantes hoy por hoy en Sierra de la Ventana, bueno, más allá de la pandemia, que sabemos que es el tema que a todos nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que lo más relevante fue este fin de semana, ¿no? Que logramos tener un fin de semana, yo lo dije esta mañana en la radio, en un comentario, ni bien abría el programa, parecía la noche de ayer, no sé el sábado, pero la noche de ayer, anoche, domingo, 6 de la tarde, ya es de noche prácticamente, esos atardeceres de verano, donde encontrás, no encontrás lugar para estacionar, donde los motoqueros te ocupan gran cantidad de espacios de estacionamiento, con las cervecerías llenas, con la gente en las confiterías, en las heladerías, temprano, ¿no? Desde ya que se tienen que adaptar un poquito también a las posibilidades que los horarios y las restricciones brindan, pero fue un fin de semana prácticamente colmado. El sábado estuve en el Parque Provincial Ernesto Torkins, aprovechamos para darnos el gusto de disfrutar de la jornada, te digo, 22 grados seis décimos fue la máxima que tuvimos en Sierra de la Ventana, con casi 25 grados de sensación térmica, impensado a unas horas del invierno. Y bueno, la cantidad de gente que había, nosotros optamos con Laura por subir el Cerro Bahía Blanca, y bueno, en la subida, que te lleva ahorita y pico, de acuerdo al tranco que le metas, encontramos mucha gente descendiendo, vimos gente que iba ascendiendo delante nuestro, otros que venían atrás, y cuando descendimos, más allá de todos los que encontramos en la cumbre, vimos también muchísima gente subiendo. Y así también el claroscuro, y vos sabés que desde el Cerro Bahía Blanca se ve perfectamente el mirador del Cerro Ventana, y toda la zona ahí donde está el monumento a Serrano, bueno, todo lleno de autos como si fuera, te repito, un día de temporada. Y esto fue, bueno, desde ya, ¿no? Muy bienvenido por todos. Ya te digo, desde temprano, Villa Ventana, Sierra, todos trabajando bien. La gente aprovechó principalmente las costas de Arroyos, cuando volvimos del Cerro fuimos hasta el balneario Tres Álamos, aquí, a orillas del San Bernardo, en el barrio de Vallehermoso, y también cantidad de gente tomando mate, chicos jugando. La verdad que fue un fin de semana bastante inusual. Por ahí, repito, ¿no? Las condiciones que permitieron salir, y me parece que también tuvo mucho que ver esta campaña que se inició desde Campotizas, que aclaró un poquito que el turismo en fase 2 se puede realizar puntualmente, en qué artículos dentro del decreto lo establece. En la página Noticias Radio Reflejos está dentro de las noticias más leídas. Esto ha llamado la atención de miles de lectores. Y esto me parece que fue un gran movilizador, ¿no?, de este fin de semana, que creo que es la noticia destacada, ¿no?, que tiene que ver justamente entre lo climático y lo turístico. Y el turismo, ya sabemos, hace unos días, cuando hablábamos con el secretario de Turismo, con Gustavo Sandoval, nos decía precisamente esto, ¿no?, que más del casi el 40%, el 38%, creo que dijo puntualmente, de la economía de la comarca lo mueve el turismo. Y esto no tiene discusión. Así que, bueno, la posibilidad de la gente de poder disfrutar del aire libre, de los paisajes y de los lugares que tiene la comarca, y de cuidarse, además, porque teóricamente dentro del aire libre, ir respetando los protocolos y las constantes recomendaciones que se les da, ¿no?, en relación a, bueno, de qué manera pueden o no contagiarse, pueden disfrutar y lo pueden aprovechar, y es un beneficio para todos. Eso me parece lo más destacable. Esta mañana charlábamos con Micala Costas, en vivo, a través de la radio, porque, bueno, presentan un sistema novedoso, a través de FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, anunció, Micaela, los sorteos, va a haber unos premios muy interesantes, Miguel, cuatro órdenes de compra de 2.500 pesos para gastar en gastronomía, y tres órdenes de compra de 5.000 pesos para gastar en vestimenta, en ropa. Estos premios, este monto de dinero lo pone FEBA para incentivar el consumo local, ante, digamos, la decaída que le ha pegado al sector la pandemia. Así que, en esto, complementando lo que hablaba anteriormente, coincidía, Micaela, que fue un fin de semana verdaderamente sobresaliente. No sé si no, y inesperado también, ¿no? Porque creo que a todos nos sorprendió un poco la afluencia de gente. Y, bueno, y esta buena noticia, que la complemento, para todos aquellos que compren en los locales de Sierra de la Ventana, Salungaray, Villa de la Arcadia, van a tener la posibilidad, los comercios adheridos, ¿no? Que se adhieren directamente pidiendo un talonario y entregándole a sus clientes, aquellos que compren más de 500 pesos, la posibilidad de acceder a esos premios y muchos otros que otros comerciantes se están sumando para realizarlo el día 30 de junio. Te pegué dos informaciones así, juntitas, y, bueno, y aprovechando el tiempo que me das.